Hay que ir a ocupar la silla que está libre, vosotros estáis todos sentados en sillas y yo me sentaré, tengo que intentar sentarme en la silla que está libre. Y vosotros en cualquier momento, el que quiera, se podrá levantar, por ejemplo, irás corriendo a ocupar la silla, entonces yo me volveré a girar y buscaré otra silla, así sucesivamente hasta que en algún momento, y llego a mi objetivo de la silla que está libre, entonces la última persona que se ha levantado será la que pase a parar. ¡sonido! ¡Ah, no! ¡Bele, bele! Esto es 1, 2, 3! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Babona, no! ¡Babona! ¡Babona! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias!